Buenas tardes, estimados participantes. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar continuación el desarrollo de la materia y en esta tarde vamos a desarrollar entonces los referentes, los temas referentes al módulo número dos, que consta a los principios básicos, a esos principios de la administración. De primera mano, pues bueno, vamos a conceptualizar, vamos a definir a qué se refieren esos principios de la administración. Como tal, se refieren a todo aquel conjunto de reglas, de normas, que al ser aplicadas por los responsables de una organización o de una estructura organizacional, en todo caso, permite la consecución de resultados, permite lograr objetivos en la gestión de entidades de todo tipo. Entidades indistintamente de su tamaño, indistintamente de su naturaleza, ok, indistintamente de las necesidades que pueda presentar. Ahora bien, este conjunto de reglas, de normas, no son tomadas al azar, sino que, bueno, han sido también como el resultado, ok, de diferentes estudios, de diferentes racionamientos hechos por diferentes personajes ligados a la administración. De primera mano tenemos a Frederick Taylor, que él realmente fue un promotor de la administración científica. Bien, él tiene una serie de, vamos a decirlo, de conjuntos de preceptos, ok, que han sido aplicados a lo largo de, vamos a decir, de todo este tiempo, en cuanto a los procesos administrativos se refieren. Y de segunda mano tenemos a Henry Fayol, que es conocido como el padre de la administración clásica, ok, y este, pues, del mismo modo, también promulgó una serie de bases, ok, que le dieron fomento, le dieron fundamento a esos principios básicos de la administración. Ahora bien, ¿cuáles son esos principios básicos de la administración según Henry Fayol? De primera mano tenemos la división del trabajo. Él decía que el trabajo debe ser dividido, ok, y del mismo modo se debe especializar, vamos a decir, como en diferentes unidades para lograr incrementar la eficiencia y la productividad. En segundo punto tenemos autoridad y responsabilidad. Siempre los administradores o los responsables de una unidad, ok, dentro de un conjunto organizacional, tienen derecho a dar órdenes, ok, y si se ejerce autoridad, pues bueno, del mismo modo, vamos a decir, en cadena, su consecuencia es que van a surgir responsabilidades con los demás miembros del equipo, con los demás colaboradores que integran o conforman una unidad dentro de esa estructura organizativa. Como tercer principio tenemos la disciplina. Cada uno de los colaboradores que conforman una estructura organizacional, que conforman una empresa, por así decirlo, deben respetar ese conjunto de reglas, ese conjunto de normas que van a regir la organización. Él también indicaba que toda violación a estas normas, pues bueno, debería acarrear una consecuencia, ok. La unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un único supervisor. Eso es súper importante que nosotros en esas líneas de comunicación, en esas líneas de autoridad, siempre se tenga claro, siempre se tenga identificado quién es el jefe directo de cada colaborador, en este caso de cada unidad, dentro de esa estructura organizativa. Tenemos la unidad de dirección. Toda organización debe tener un objetivo que debe guiar administradores y trabajadores, ok. Vamos a decir, toda empresa, toda organización tiene que tener claros cuáles sus objetivos para que todo el equipo trabaje en consecución al cumplimiento, trabaje en consecución a la obtención de esos objetivos, ¿sí? Seguidamente tenemos la subordinación de los intereses individuales ante los intereses generales. Siempre el interés general que debe ser el bien o el bienestar común de esa organización o el rendimiento general de esa organización debe prevalecer ante los intereses individuales o esas necesidades individuales de cada miembro de esa organización. Tenemos entonces la centralización centralización. Esa centralización en que consiste en que se debe determinar la importancia relativa, ¿ok? De esos roles o de esos cargos superiores y del mismo modo de, vamos a decir, de esos empleados subordinados, ¿ok? Del mismo modo se tiene que determinar también el grado en que esos subordinados participan en la toma de decisiones. Tenemos la cadena escalar o también conocida como esa cadena de mando, que esa está referida a aquella línea de autoridad, ¿ok? Desde, vamos a decir, una alta gerencia, una alta dirección, un nivel gerencial o directivo, ¿ok? Hace los niveles inferiores o los niveles más bajos, siempre recordemos que contamos con un nivel directivo, un nivel gerencial, con un nivel estratégico y con un nivel operativo, ¿ok? Entonces, bueno, en la comunicación debe ser buena, debe ser directa, debe ser una comunicación asertiva entre todos y cada uno, vamos a decir, de las escalas que componen esa estructura organizativa, ¿ok? El orden, la correcta disposición de puestos de trabajos, de personas, de recursos materiales, debe contribuir a una eficiencia de manera general. Seguimos entonces con la equidad, todos y cada uno de los miembros, todos y cada uno de los colaboradores que componen una organización tiene derecho a ser tratado justamente y con respecto. Estabilidad y mantenimiento del personal, se debe promocionar la lealtad y la antigüedad del empleado, ¿ok? Se deben tratar de establecer políticas que ayuden a fomentar ese sentido de pertenencia, a fomentar esa motivación, ¿ok? Del empleado hacia la organización. Y finalmente tenemos, perdón, tenemos la iniciativa, pues bueno, que es alentar, vamos a decir, aupar a esos trabajadores a actuar por su cuenta, ¿ok? A que tengan, vamos a decir, iniciativa propia, ¿ok? Para poder realizar sus funciones, pero siempre con el apoyo de un jefe directo, con el apoyo de, vamos a decir, de la dirección de la unidad en que éste se encuentre. Y aparte con el apoyo, pues evidentemente con la supervisión, ¿ok? Y finalmente ahora sí tenemos lo que es el trabajo en equipo, ese trabajo en equipo que nos va a ayudar, ¿a qué? A promover unidad, promover armonía, promover un clima organizacional óptimo, ¿ok? Un clima entusiasta entre ese conjunto de trabajadores que me componen una organización. Tenemos entonces, ¿qué son los procesos administrativos? ¿Cuáles son todos esos procesos que se llevan a cabo dentro de una unidad administrativa? Iniciemos entonces definiendo o identificando de primera mano qué es un proceso. No, nosotros hablamos de procesos, nos referimos a una secuencia de pasos, ¿ok? Un paso a paso o un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí, que se llevan a cabo con un propósito específico, que se lleva a cabo para obtener un fin, para cumplir con una meta, ¿ok? Los procesos evidentemente son fundamentales en la administración y en la gestión de toda organización, ¿ok? Y estos se utilizan fundamentalmente para lograr la consecución de esos objetivos organizacionales, mejorar eficiencia, aumentar productividad organizacional y del mismo modo gestionar actividades dentro de una organización. Visto esto, podemos decir entonces que los procesos administrativos son aquellas actividades y funciones que los gerentes, ¿ok? O que los supervisores o los jefes de las unidades realizan, implementan para planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿ok? Una organización. Todos estos procesos, todos y cada uno de estos procesos realmente son esenciales, son importantes para el logro de la consecución de los objetivos organizacionales, de los objetivos de una empresa. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que componen el proceso administrativo dentro de una organización? La principal característica es que es utilizado por empresas y organizaciones indistintamente de su necesidad y de su naturaleza para la correcta administración y utilización de los recursos. Esto quiere decir aumentar la eficiencia y aumentar la eficacia. Sirve del mismo modo para organizar procedimientos y cumplir metas y objetivos, ¿ok? Siempre, como yo les dije, como les mencioné hace un momento, los procesos es una serie, ¿ok? De paso, es una secuencia de actividades interrelacionadas que me van a llevar a la consecución de una meta o de un objetivo. Como tercer punto, tenemos que el proceso administrativo debe estar alineado, evidentemente, a los objetivos organizacionales, ¿ok? Y siempre se busca o se pretende que este pueda ser aplicado de manera efectiva, asertiva y de manera simple, sin complicaciones, sin procesos extremadamente complejos y largos, ¿ok? Siempre que se puedan realizar procesos de una manera efectiva. Seguidamente, tenemos que sus fases están interrelacionadas entre sí y se pueden dividir en una fase mecánica compuesta por lo que es la planificación y la organización y tenemos la fase dinámica que está compuesta por la dirección y el control. Tenemos entonces el ciclo de sus fases se repite por cada objetivo propuesto. Son etapas cíclicas y repetitivas, ¿ok? Debe ser conocido por todos los miembros, por todos y cada uno de los colaboradores que conforman, ¿ok? Una estructura organizacional también puede ser aplicado en cualquier tipo o tamaño de empresa, como les venía mencionando hace un momento indistintamente de sus necesidades y de su naturaleza. Y finalmente, este proceso administrativo debe ser regulado por la cúpula administrativa o por la cúpula directiva de una administración. Recordemos que siempre los niveles gerenciales en los niveles directivos surgen, ¿ok? O se emanan ese conjunto de estrategias organizacionales como que van a regir el camino, ¿ok? De todos los procesos organizativos. Entonces, cada proceso administrativo, pues debe ser también regulado, conocido y gestionado por esa cúpula administrativa, esa cúpula gerencial o supervisora de la organización. Seguimos entonces con lo que es la planificación. Vámonos a, adentrémonos ya en lo que son cada uno de estos pasos o cada una de estas fases que componen el proceso administrativo, ¿ok? Como lo es planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, planificar, la planificación. Esta se refiere a la primera etapa, a ese primer pasito, ¿ok? Que debe ejercer la gestión administrativa dentro de una empresa, ¿ok? ¿Qué actividades se realizan o qué actividades componen estas fases de planificación? Aquí es donde se van a prever todos los objetivos y metas que deben ser cumplidas por la empresa, ¿ok? Y bajo qué métodos se van a llevar a cabo y cuáles son esos recursos, esos materiales que se deben utilizar para la consecución de esos mismos objetivos. Ahora bien, la relación entre el personal, vamos a decir, operativo, ¿ok? Y el personal administrativo debe ser complementaria, deben trabajar, vamos a decir, de forma síncrona, ¿sí? Para que el funcionamiento, para lograr obtener un funcionamiento correcto, de la empresa y del mismo modo el cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Entonces, bueno, ¿qué actividades me implica esta primera fase del proceso administrativo? ¿Qué actividades nosotros vamos a encontrar dentro de la fase de planificación? Primeramente vamos a encontrar que se van a predefinir ese conjunto de objetivos y metas, ¿ok? Que se desean lograr, que se desean obtener, eso sí, durante un tiempo o un periodo de tiempo determinado, ¿ok? La segunda actividad que vamos a encontrar es el pronóstico. Seguidamente, aquí dentro de estas actividades tenemos que se van a establecer evidentemente las estrategias, ¿ok? Con sus correspondientes métodos, las correspondientes técnicas, herramientas, ¿ok? Para poder llevar esos objetivos a cabo y finalmente accionar frente a problemas futuros. El segundo paso, ¿ok? De este proceso administrativo es la organización. Está referente a organizar. ¿Qué implica organizar? Asignar un conjunto de tareas y responsabilidades, ¿ok? A los diferentes integrantes o a los diferentes colaboradores de esa organización. Del mismo modo se va a establecer esa estructura organizacional, esa línea de autoridad, ¿ok? Y también implica diseñar ese conjunto de sistemas, ese conjunto de procedimientos que van a ser garantes de la coordinación de el trabajo de cada uno de los empleados en sus áreas, ¿sí? La finalidad de este paso de la organización es asignar, vamos a decir, ese conjunto de objetivos a conseguir o a lograr para cada área que compone la organización, ¿ok? Para que, del mismo modo, indicar las formas para que esos objetivos puedan ser cumplidos utilizando la menor cantidad de recursos, aprovechando al máximo el tiempo, ¿ok? Y siempre generando un grado de satisfacción, ¿ok? En cada uno de los colaboradores que se vean inmersos dentro de esos procesos que me llevan a la consecución de esos objetivos. ¿Qué actividades vamos a encontrar dentro de esta fase de organización? De primera mano se va a realizar una selección detallada de los trabajadores que están acordes o esos trabajadores que están calificados para el puesto indicado, ¿ok? Se va a subdividir cada tarea en unidades operativas, como que vamos a desgranar cada una de las tareas que componen ese puesto, ¿ok? Se va a seleccionar a la autoridad o a ese jefe o a ese coordinador para cada sector, para cada unidad que me compone la estructura organizativa y finalmente vamos, aquí se van a proporcionar ese conjunto de materiales, de recursos y herramientas que van a ser útiles para cada unidad que compone la unidad organizativa. Seguimos entonces. Dirigir. Aquí hablamos ya de la dirección. La dirección implica liderar, ejercer un liderazgo de manera positiva, ¿ok? Poder nosotros motivar y guiar a ese conjunto de colaboradores para lograr la consecución de los objetivos de la organización. Siempre los supervisores, los gerentes, los coordinadores, esas personas que tienen a cargo las unidades que tienen a cargo, vamos a llamar los subordinados, tienen a cargo un conjunto de colaboradores, deben tener una capacidad de comunicación asertiva, de comunicación eficaz. Del mismo modo tienen que tener la habilidad para tomar decisiones, ¿ok? Y la resolución de conflictos. Súper importante que un supervisor o la persona o un director que es la persona que está encargada justamente de dirigir una unidad, de dirigir a un conjunto de empleados, tiene que tener, potencializar, desarrollar habilidades de comunicación, toma efectiva de decisiones y resolución de conflictos. Ahora bien, ¿qué actividades nosotros vamos a encontrar dentro de la fase de dirección? Tenemos entonces ofrecer un carácter motivador al personal. Como lo mencioné hace un momento, aparte de las habilidades, tener habilidades motivacionales para el conjunto de trabajadores que conforman su unidad, recompensar a cada empleado con el sueldo correspondiente. Muy importante también que cada supervisor, cada gerente de área, esté también empapado con lo que es ese sistema, vamos a decir, de compensaciones de sus empleados, ¿ok? ¿Qué compone su sistema de compensación? ¿Qué sueldo tienen? El sueldo está acorde a la responsabilidad que tiene la persona, está acorde al conjunto de funciones o a la cantidad de funciones que debe desarrollar, ¿ok? Tenemos entonces estar atento a las necesidades de cada trabajador. Bien sabemos que aún así no se pueda suplir en un 100% las necesidades individuales de cada miembro de una organización, pues sí se debe estar pendiente, supervisar y estar atento, vamos a decir, a ese ambiente laboral, ¿ok? A esas necesidades que presenta ese conjunto de colaboradores. Para que, evidentemente, si hay algún descontento, si hay alguna necesidad que la organización pueda suplir o esté, por el contrario, en la obligación de suplir, pues bueno, hacerlo de manera inmediata para que no se vea afectado el rendimiento de ese colaborador y del mismo modo, pues afectada la consecución de los objetivos organizacionales. Y finalmente tenemos mantener una comunicación estable entre todos los sectores, entre todas las unidades que componen esa estructura organizacional, ¿ok? Y del mismo modo, entre las unidades, una comunicación abierta, asertiva y basada en el respeto entre todos y cada uno de los colaboradores, todos y cada uno de los trabajadores que se encuentran dentro de una unidad organizativa. Tenemos entonces la función de controlar, el control. ¿A qué se refiere ese control? Aquí nosotros vamos a supervisar cómo va esa consecución, cómo va ese progreso, ¿ok? Del cumplimiento de los objetivos, ¿ok? Que se fijaron en la primera fase de planificación y aquí mismo se deben tomar las medidas correctivas o las medidas necesarias que sean necesarias, valga la redundancia, aplicar en el caso que no se esté logrando la consecución de esos objetivos planteados. ¿Qué me garantiza esta supervisión de progreso, esta supervisión de consecución? Que la organización siga el rumbo correcto, ¿ok? Y se ajuste los cambios del entorno. ¿Qué actividades nosotros vamos a encontrar en esta fase de control? ¿Ok? De primera mano, comparar los resultados, perdón, aquí por la movida del material, comparar los resultados obtenidos con los planes previamente hechos, con esos planes que se indicaron o que se tomaron en la fase 1 de planificación, como lo mencioné hace un momento, evaluar y analizar los resultados obtenidos y finalmente iniciar las acciones correctivas, esas acciones que son necesarias, aplicar para entonces redirigir el rumbo de las acciones, ¿ok? Y evidentemente tomar de nuevo el Norte, que es la consecución o el cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Seguimos entonces con qué perfil, cuáles son esas características, habilidades, competencias que debe tener un administrador. Hablemos de ese perfil del administrador. Como lo mencioné, bueno, ese perfil se refiere a ese conjunto de habilidades, competencias técnicas, competencias humanas, cualidades individuales que debe tener una persona para desempeñar con éxito, de manera óptima, de manera asertiva, el rol de administrador dentro de una organización. Dentro de este perfil, o bueno, el administrador debe tener unas características claves, tanto vamos a decir competencias técnicas como en competencias actitudinales. Vamos a ver entonces, un administrador debe contar con habilidades de comunicación, la comunicación debe ser clara, debe ser directa, debe ser sencilla y asertiva, que todo lo que se quiera transmitir llegue de manera clara y consona al conjunto de colaboradores, ¿sí? Habilidades de toma de decisiones, evidentemente liderazgo, que es esa capacidad de influir sobre un conjunto de personas, ¿ok? Habilidades de resolución de problemas, pues bueno, tomada de la mano también con la toma de decisiones. Habilidades de planificación y organización, conocimiento técnico, ética y responsabilidad, súper importante. Habilidades de trabajo en equipo, cómo fomentar ese trabajo en equipo en su grupo de trabajadores y adaptabilidad a los cambios, adaptabilidad al entorno, ¿bien? Entonces, bueno, dentro de este proceso de administración también nosotros contamos con un punto muy importante que es la gestión del talento humano, la gestión de esos recursos humanos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este proceso comprende la obtención de personal, el desarrollo, el mantenimiento del recurso humano, ¿ok? Desarrollar colaboradores que sean competentes para que logren el cumplimiento de sus objetivos, del mismo modo, pues bueno, que sus objetivos individuales y que estos vayan de la mano con la consecución de los objetivos organizacionales, pero siempre lográndolo de una manera eficaz y eficiente. Como bien sabemos, toda organización está conformada, pues bueno, por gente, por personas, por talento humano, ¿sí? Y aquí que, bueno, se desprenda que la empresa como tal contrate sus servicios, ¿ok? Pero del mismo modo, esta vaya en pro del desarrollo de las habilidades de su personal, ¿ok? De la motivación de ese personal para que todos estos empleados puedan alcanzar niveles altos de rendimiento, niveles altos de productividad, ¿ok? Y del mismo modo, se garantice que estos cumplan su compromiso, desarrollen un sentido de pertenencia organizacional, ¿ok? Y del mismo modo, pues, se sientan arraigados y se sientan comprometidos para la consecución de sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos como tal? Hablemos de esos objetivos dentro de la rama, dentro de la unidad como tal de la gestión del talento humano. De primera mano, tenemos que ayudar a la organización a alcanzar sus metas, ¿ok? De forma eficaz, óptima y eficiente, proporcionando empleados competentes y motivados. Esto parte desde el inicio del proceso de gestión del talento humano, desde el momento que surge una vacante, ¿ok? Se inicia el proceso de reclutamiento y selección, pasado por un proceso de contratación, proceso de capacitación de personal, ¿ok? Proceso de recompensas, proceso de ascensos, ¿ok? Entonces es súper importante tener claro, tener una persona evidentemente óptima y adecuada que esté en la capacidad de llevar a cabo también todo este proceso, ¿ok? De gestión del talento humano dentro de una organización. Seguido tenemos utilizar eficazmente el recurso humano disponible. Aquí, pues bueno, si nosotros contamos con 15 trabajadores, asignar, hacerles su estudio previo de sus habilidades, de sus competencias técnicas y evidentemente así asignar ese conjunto de funciones que van a desarrollar, ¿ok? Aumentar al máximo la satisfacción laboral y la autorrealización de los empleados. Esto va de la mano con el subsistema de bienestar, bienestar social, de bienestar laboral, ¿ok? Dentro de la organización. Desarrollar y fomentar la calidad de vida laboral, mejorando siempre el clima laboral, incentivando, ¿ok? A la implementación de normas y de políticas que vayan en pro de ese desarrollo de personal, ¿ok? Que vayan en pro de esa motivación personal, que vayan en pro, pues bueno, de esa realización también profesional de cada uno de los organizadores dentro de una organización. Tenemos implementar políticas, seguidamente tenemos establecer y mantener relaciones satisfactorias entre los empleados y la dirección, ¿ok? Establecer canales de comunicación claros, establecer líneas de autoridad basadas en el respeto, ¿ok? Conciliar entonces los objetivos individuales y grupales con los objetivos de la organización y realizar las gestiones administrativas, esas gestiones normativas pertinentes, bueno, de cara a cumplir con todas las finalidades. Esto es consecución de objetivos, cumplimiento de funciones, ¿ok? Con esto, consecución de eficiencia, eficacia y aumento de la productividad. Seguimos con los procesos de la gestión de recursos humanos. ¿Qué procesos nosotros vamos a encontrar dentro de la gestión del talento humano en una organización? Estos procesos también llamados subsistemas, ¿ok? De la gestión del talento humano componen los siguientes que tenemos acá. De primera mano tenemos el reclutamiento y selección. Aquí en esta fase o en este proceso, el encargado se va a centrar en la identificación y contratación de personal óptimo, de personal adecuado para la organización. Seguidamente tenemos la capacitación y desarrollo. ¿A qué me lleva esto? O en qué consiste este proceso de capacitación y desarrollo en mejorar las habilidades técnicas, habilidades y conocimientos, competencias técnicas y actitudinales, ¿ok? De cada uno de los colaboradores de una organización. ¿Qué incluye esto? Programas de formación, programas de capacitación, ¿ok? Talleres, oportunidades de aprendizaje continuo, entre otros. Seguidamente tenemos el subsistema de evaluación al desempeño. ¿Qué implica esto? Implementar un proceso, ¿ok? Que me impida, que me lleve, perdón, a evaluar, ¿ok? Que me lleve a determinar cómo está siendo el rendimiento de cada uno de los colaboradores de la organización. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, que nosotros podamos identificar fortalezas, nosotros podamos identificar áreas de mejora y en el caso de fortalezas, pues bueno, buscar la manera de exaltarlas, ¿ok? Y del mismo modo, en el caso que nosotros tengamos o encontremos oportunidades de mejora, ¿ok? O las llamadas deficiencias, ¿ok? Nosotros podemos tomar ese trabajador y ayudarle, colaborarle, pues bueno, a solventar esas áreas en las cuales está teniendo dificultad, ¿ok? Compensación y beneficios, la gestión de todo lo que es la compensación, las retribuciones, los sueldos y salarios de los colaboradores, ¿ok? Incluye, como lo mencioné hace un momento, vamos a decir, todos esos aspectos de carácter retributivo, ¿ok? Bien sea salariales o no salariales, como seguros, bonificaciones, prestaciones, ¿ok? Para atraer y del mismo modo retener a los empleados que ya se encuentran dentro de una organización. Seguidamente tenemos el departamento o el subsistema de relaciones laborales. Aquí esto que involucra, aquí este departamento se encarga es de gestionar las relaciones entre directivos, entre empleadores y empleados, entre ese conjunto de colaboradores, así como la resolución de conflictos laborales, resolución de, vamos a decir, de cualquier problema que pueda surgir, ¿ok? Bien sea entre propios colaboradores o colaboradores y supervisores, ¿ok? Y del mismo modo la promoción de un trabajo, de un ambiente de trabajo armonioso, la promoción de un clima organizacional óptimo. Y finalmente tenemos lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional, vamos a decir que se refiere como esa identidad, a esa personalidad que tiene la organización, ¿ok? Esta me va a influir en la forma en que los empleados interactúan, la forma en que los empleados ejecutan y desarrollan sus funciones, ejecutan y desarrollan sus relaciones, ¿ok? Y la gestión de recursos humanos juega, como les venía mencionando hace un momento, un papel súper importante en lo que es el desarrollo, ¿ok? Y lo que es la gestión de todos y cada uno de esos subsistemas que componen la gestión del talento humano dentro de una organización. Entonces, bueno, muchachos, tenemos esto como último punto. Ya saben que, bueno, la actividad evaluativa correspondiente al segundo módulo ya se encuentra disponible en plataforma, ¿ok? Entonces, pues, bueno, los invito a que si ustedes tienen alguna duda con relación a los temas que tratamos hoy o con relación a la actividad evaluativa, lo hagan saber por medio de la plataforma. Voy a estar atenta para brindarle cualquier sugerencia o cualquier guía, ¿ok? En este proceso. Entonces, un abrazo, que tengan feliz tarde y nos vemos en otra oportunidad.